Lo más típico es que se haga ahí un movimiento de abducción y se lesione, entonces es lo que vamos a proteger. Colocamos los anclajes con el tape fino ahí en la muñeca. Se puede hacer con este, para que no le tenga que coger la muñeca o con el tape grande. Ponéis ahí el anclaje y ya está. También un poco como el deportista prefiera. Lo primero, tiras activas paralelas a la columna del pulgar. Y ahí le metemos la tensión. Como ya visteis en la teoría, es importante que las tiras activas vayan de un anclaje al otro y se peguen sobre el tape, que pega mucho más que sobre la propia piel, ¿vale? Porque si lo ponéis en piel, en cuanto empiece a hacer los movimientos, se va a soltar. ¿Pulgar en posición relajada? Sí. Y ahora empezamos ya a hacer como los ochos del tobillo. Cruzamos ahí. Y en función de esto le damos más o menos tensión, ¿vale? Según como esté el grado de lesión, le metemos más o menos tensión. Vale, y más o menos ahí ya estaría fijo y lo que hacemos es coger una venda elástica o una cohesiva para cubrir el vendaje y que no se suelte. Lo mismo que el pre-tape, que quede por encima. Para que quede todo cubierto, cortamos y ahí ya lo tenemos. Es importante que lo cerréis, ¿vale? Una vez que está cubierto, con un poco de tape o si habéis visto partidos de rugby, veréis que tienen cinta aislante puesta, ¿vale? Para que de los agarrones y demás no se empiece a abrir y en medio del partido empiece a colgarse. ¿Vale? Entonces ponéis ahí un cierre y eso, si fueran deportes de contacto como judo y demás o como el propio rugby, ponéis cinta aislante dando una vuelta circular y ya no se separa. Gracias. Gracias.